El espíritu didáctico que tienes, poder explicarnos por qué de pronto en Japón que todo funciona como un anime así de encanto, de pronto sucede esto. Hay que empezar explicando que la economía japonesa es bien particular. Hay algunos economistas, me acuerdo de modo de chiste, decían tú tienes la economía ortodoxa, la economía heterodoxa y luego la economía japonesa. Tiene un funcionamiento bastante distinto en términos monetarios, y es una de las economías además que recordemos ha tenido deflación durante muchísimo tiempo, lo que es el contrario a la inflación. Entonces en esta economía bien particular, donde el manejo monetario del Banco Central es bien especial, hubo un incremento de la tasa de referencia que anticipó además futuros incrementos que no estaban contemplados en el mercado. ¿Tiene una referencia para que los bancos, las entidades privadas, jueguen con sus intereses? Sí, el valor del yen fue un poquito más fuerte, fortalecer un poco el yen, la moneda japonesa. Eso no estaba en los planes de muchísimos agentes del mercado y motivó una salida fuerte de las posiciones en yenes. Ahora, esto se da además en el contexto de algunos resultados peores de lo esperado en la economía de Estados Unidos, que habíamos tenido en la semana pasada. Entonces si uno junta los dos efectos, tanto del viernes en Estados Unidos, como este del Banco Central de Japón, lo que has tenido es un movimiento de corrección bien fuerte, decías 12%, 12% no tenías una caída de 12% desde el 87% en Japón. Que fue un lunes negro. Luego de lunes negro de Estados Unidos. Luego de lunes negro de Estados Unidos, un martes, amanece la bolsa de Tokio con esa caída. El Black Monday que fue en octubre del 87%. Y al día siguiente, a las horas, por el cambio horario, tienes esta caída fuerte, que es la última que has tenido tan fuerte hasta la de hoy. Y luego has tenido caídas fuertes también en otras bolsas asiáticas. Taiwán, Seúl. Y una caída así de fuerte arrastra a otras. Por supuesto. Es normal que esto tenga un coletazo en otras bolsas. Hasta en la nuestra. Para... Sí. Es normal que esto tenga coletazos. Y son periodos de corrección que ojalá no tengan, ojalá no tengan mayor impacto. Todavía es bien temprano para saber, oye, esto es un tema más sistemático, esto va a haber una corrección de los siguientes días. O ha sido un tema de, de repente, un solo día y mañana empezamos a recuperar. Nos recordemos el año pasado. Un hipo es hacia arriba. ¿Qué es lo contrario de un hipo? No, un valle, ¿no? Un valle. Un bache. Un valle, un bache. Pero lo que, fíjate, recuerdas el año pasado hubo mucha preocupación cuando hacia marzo, abril, hubo ese movimiento, ese zamaqueo fuerte en los bancos regionales de Estados Unidos, ¿no? Que quebraron un par, ¿no? Y digo, uy, ahora viene, pues, ahora se cae todo, se desploma la bolsa. Y mira, fue cuestión de susto de una semana y de ahí la cosa siguió para arriba, ¿no? Entonces, esto es algo que, estas correcciones suceden, ¿no? Es parte medianamente normal de los comportamientos. Esta vez vino más marcado por la parte de Asia. Estados Unidos también tuvo una corrección fuerte, ¿no? 3% más o menos en los diferentes indicadores. Pero, mira, el sol hoy día estuvo, se fortaleció más bien. O sea, hoy día cerramos más cerca de 372 y abrimos más cerca de 373. El sol naciente se cayó y el sol peruano. O sea, claro, ahora de nuevo, es muy temprano como para cantar victoria y decir, oye, esta vez que no pasa nada, este, ¿no? Y acá solamente nos vamos para arriba. Es temprano para decir eso. Pero estos son movimientos medianamente normales. Pero en otros, ¿de qué forma podría afectarnos, por ejemplo, esta, no se le puede llamar crisis todavía? En Japón probablemente sí. En Japón sí. En otros periodos es un periodo correctivo, ¿no? Y el efecto que tenga en otras economías asiáticas o del Pacífico, ya que estamos en el año de... En nuestro año de APEC. ¿Podría, por ejemplo, tener alguna incidencia en los precios de los minerales, del cobre? Podría. Si esto debilita más demanda global, por supuesto que sí. Ahora, de nuevo, creo que es bien temprano para decir, oye, esto va a debilitar la demanda del cobre, de China. Todavía es bien temprano para decir eso. Sí podrías tener algún efecto, si esto lo juntas con los indicadores que han salido en Estados Unidos en los últimos días, sí hay un mayor argumento para decir, oye, probablemente la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos va a empezar a cortar las tasas. Y por la proximidad continental de Japón con China, que están en el mismo continente, continental con Japón, son islas y la China. Y a pesar de que la China tiene una economía muy distinta, ¿no? Porque el sector privado es muy pequeño en el sector estatal. ¿Hay algún efecto de Japón? Sí, no, China también cayó, cayó incluso, pero mira, fíjate, incluso China, las bolsas de hoy día cayeron incluso un poquito menos que las de Estados Unidos. China ha caído en el orden del 2 al 3%, Estados Unidos, dependiendo del indicador que mires, más cerca del 3 al 4. Hay un efecto, los mercados financieros funcionan de manera casi inmediata en todo el mundo. Entonces, hay coletazos rapidísimos que se esparcen, Europa también cae. Pero mira, es muy posible que, difícil cantar victoria en estas cosas, pero es muy posible que quizá esto haya sido un tema de esta semana y de pronto, quizá la próxima, volvemos a una recuperación. Y en los miedos que despierte esto, también está el conflicto en el Medio Oriente. Irán, por ejemplo, que podría tener una actitud dura de anti-Israel, Sí, Irán ha sido una novedad, más porque el conflicto de Ucrania lo teníamos ya hace tiempo, el conflicto de Israel, en la parte de Gaza lo teníamos ya hace tiempo. La incertidumbre ante las elecciones norteamericanas. Sí, pero, a ver, tienes algunos componentes adicionales con la historia de Hezbollah, en Irán. Quizá lo de las elecciones americanas ahora ha agarrado un nuevo giro, pero mira, eso estaba todo medianamente dentro... Venezuela no creo que afecte, Maduro no creo que afecte el yen. Estaba medianamente dentro de lo que los mercados están esperando. Lo de Japón sí ha sido sorpresivo. Y probablemente, te decía, lo que va a cambiar es que ahora se ve mucho más probable que antes que Estados Unidos empiece a relajar un poquito la tasa en septiembre. Eso significa que se debilita un poco el dólar. Quería aprovechar tu presencia para hacer una pregunta. El otro día leí una columna tuya que me interesó, una columna en el comercio, donde instabas en términos fuertes a los empresarios a hacer política con el Congreso, que no se quejen solo de lo que está pasando cuando ellos tienen o podrían o debieran tener la voz cantante para hacer presión, que es hacer política en el mejor sentido de la palabra, y pues estar allí y lograr que el Congreso legisle de una forma más responsable. Sí, a ver, muchas veces lo que pasa en los últimos años es que hemos demonizado la actividad política y muchas de las personas que deberían estar más involucradas son las instituciones que legítimamente deberían estar más involucradas, lo han abandonado, y de ahí vienen las quejas. Oye, que la mafia no está en el Congreso, ¿y por qué permitimos que esté en el Congreso? Claro, porque nadie más hace política. Los que están más interesados en realmente cabildear, hacer el lobby, estar en el buen sentido, no estoy diciendo la parte de arreglo bajo la mesa. La gestión de intereses, para usar el término bonito, la gestión de intereses es indispensable. Hay personas interesadas, hay mis trabajadores, los que están aquí, ¿no? Mientras sea transparente. Por supuesto. Eso lo hemos dejado de lado, ¿sabes qué es? O que lo hagan otros. Pero sí, no hay quienes lo hacen, hay quienes lo hacen y... Pero la consecuencia es que muchos de quienes lo terminan haciendo están más vinculados a algunas instituciones de la informalidad, si quieres, a algunos más vinculados a la legalidad. También hay lobbies formales, pero no suficientemente transparentes, ¿no? La actividad política legítima, transparente, y creo que mucho daño hizo también esto, toda la historia, todo lo que se tejió alrededor de la bajato, ¿no? Y esto, los aportes de campaña que podían, no quiero meter en eso, pero podían ser interpretados como aportes ilegales, cuando no lo eran en ese momento. ¿Se ha criminalizado? Sí, esa actividad política legítima. El aporte de los empresarios a las campañas. La cosa era transparentarlo, pero se ha terminado por criminales y pertenece por prohibir. ¿Y cuál es el resultado de personas que, mira, no hubiera estado interesantes en política, pero podían estar ahora con más ánimo de entrar para esta elección que viene en el 26? No, para legítimamente tener una voz. ¿Sabes qué? Acá no me meto. Acá no me meto. Una de las conclusiones que quise sacar leyendo tu columna era que los gremios empresariales, por ejemplo, que a veces se reúnen cuando son convocados por ministros, por la presidenta, con el Ejecutivo suelen tener una relación más formal y sólida y visible. Pero no suelen decir, nos hemos reunido con el Congreso a pedirle y exigirle tal y cual cosa. Y eso serviría mucho porque sería ante el descrédito. Y la antipolítica también tenemos, ¿no? Que se ve en cifras de aprobación terribles. Las del Congreso son un poquito más que las de la presidenta. Una compensación podría ser que los gremios empresariales hagan política diciéndonos, nos hemos reunido con el Congreso y esto es lo que les estamos pidiendo. Sí, yo creo que algunos gremios, para no meter a todo, algunos gremios hacen un esfuerzo dentro de lo que pueden. Pero el tamaño de nuestra institucionalidad privada, porque a veces nos quejamos hoy de la institucionalidad pública, que el Congreso, que la Fiscalía, y efectivamente, ahí tienen muchas fallas. Pero también tenemos que robustecer la institucionalidad del sector privado. Ahí tenemos, no sé, desde los gremios, si quieres desde la prensa, hay todo un ecosistema institucional privado que tiene que funcionar mejor, tiene que tener más recursos, tiene que estar más capacitado y tiene que estar dispuesto a comprarse peleas al ser política. A veces un comunicado, dos comunicados, la verdad que no van a cambiar nada. Oye, sabes que tuvimos una reunión con el ministro y sacamos un comunicado. O sea, está bien, es un esfuerzo con lo que puedes hacer. Un emplazamiento visible, ¿no? O sea, ir en un grupo y reunirse con la mesa directiva. Y tú tienes esta cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, no es solamente, a ver, no es solamente el empresario. O sea, el empresario es la voz que representa, que está a la cabeza, de grupos, pues, de 10 mil, 20 mil, 50 mil, de repente 100 mil trabajadores, dependiendo de lo que estás hablando. El gran temor de lo que pueda pasar, de lo que muy probablemente ya está pasando ahora, es que tienes un congreso que sí es bastante permeable a los lobbies y presiones no transparentes, ¿no? Y tienes un ejecutivo desesperado por sobrevivir y con las manos abiertas, deseoso de aprobar créditos suplementarios, sin demasiada preocupación porque la recaudación baja, porque se amplía el déficit fiscal. Entonces, en esas condiciones, más bien muchos empresarios pueden estar haciendo sus pedidos particulares, ligados a sus intereses y no hay esta presión gremial. Parte de lo que yo quería decir ahí es, o sea, yo creo que la presión sectorial está bien legítima, y hay intereses en la pesca, en el agro, que son perfectamente legítimos y que habría que atenderlos, pero hay intereses que son horizontales, que son de la gran mayoría de la población, que son, y mencionaba en la columna, oye, no vamos a tener una organización de usuarios del transporte público que sea tan fuerte como el lobby de transporte. No vamos a tener una asociación de usuarios del sistema de salud que sea tan fuerte como los doctores. No lo vamos a tener, porque simplemente por el sistema de incentivos. Entonces, lo que corresponde acá es que a los representantes, a los congresistas, ellos tomen esa representación horizontal. Y el ejemplo que ponía también es, mira, si tú sumas a las personas que están en planilla, más las personas que son dependientes económicamente, a los adultos mayores o cónyuges, y lo pones como porcentaje del padrón electoral, estás hablando cerca de un 40%, no es poco. Entonces, podrías tener tranquilamente un bolsón de 40% del padrón electoral representando los intereses de las personas que están en planilla, de los trabajadores de planilla. ¿Quién está representando eso? Nadie. El bloque de los maestros, que son el gremio de empleados públicos más grandes del país, ¿no? Son 400, 450 mil. Y ahí la gran ventaja que tiene, más idea del número, fíjate, Fernando, la ventaja es que están organizados. O sea, en algunos bloques, partidos, tienen nada, pero están organizados. Y hay una bancada que se llama bloque maquisterial para la... Pero, ¿qué es lo que busca la bancada? Aumentar a algunos maestros de DECAS a que los nombren, algunos que perdonarles el examen. Y tú tienes una parte de la gestión que es cuando ya está electa la autoridad, el cabildeo que estamos hablando ahorita, legítimo de nuevo. Pero tienes también una parte que está en campaña. Porque, claro, una vez que ya están elegidas las autoridades, pues hay que lidiar con eso. Y en esta primera parte, en realidad tampoco hay tanta... Creo que hubo algunas iniciativas buenas, Reflexión Democrática, por ejemplo, hubo en su momento que se perdieron en el tiempo. Creo que fue una buena intención. Pero eso es un tema que hay que recuperar. ¿Cómo hacemos que quienes están en el Congreso sean personas que legítimamente puedan representar intereses de una parte importante de la ciudadanía? Transversal, ¿no? Como estos 40% que te he dicho, que pueden depender de la planilla. ¿O dónde está el congresista de la minería legal? Como los presionamos, como los convencemos, como los persuadimos. Ahora que además tienen el legítimo derecho a reelegirse. Que lo hagan por eso. Que sea un aliciente la reelección. Esa es una buena reforma. Por más que no sea popular, eso es una buena reforma. El derecho a la reelección. Yo creo absolutamente derecho a la reelección de congresistas, de alcaldes y de gobernadores regionales. Es un incentivo para que escuchen lo que estás diciendo. Y hagan esa representación. Y no estamos hablando acá de intereses bajo la mesa. Son intereses absolutamente legítimos de sectores transversales y de sectores formales, ¿no? Que pueden ser en realidad la mayoría o una buena parte y no tienen mayor representación. Muchas gracias, Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía, IP.